Nizhny Novgorod, Rusia, hasta Lionel Messi pierde interés cuando Willy Caballero se transforma en Loris Karius, pero la Argentina desconcertó hoy más allá de la derrota y de lo gravísimo error del arquero. El 3-0 de Croacia dejó dos certezas y una incógnita, certeza, la selección no es un equipo, otra certeza, la selección no sabe aprovechar a Lionel Messi. Incógnita, lo que pasa por la cabeza del 10 en partidos de desarrollo entre extraño y trágico como el de hoy. ¿Cree acaso que todo esto ya no tiene sentido? Si la prensa italiana ironizó en 2010 con la innovación táctica de Diego Maradona jugar sin mediocampo, los periodistas achurri que disponen de Mucho tiempo libre en este mundial, quizás encuentren un nuevo filón en la selección argentina el tiempo que dure en Rusia, tener a Messi entre los 11, pero jugar con 10. Ya no es Messi más 10, es al revés, es 11 menos Messi. Y la broma no hace gracia, porque lo que eclosionó hoy en el engañoso verano ruso es toda la cadena de despropósitos del fútbol argentino, incluso si la selección se clasificara el martes. El hecho de sacar cuentas en función de lo que haga Islandia da una idea de cuánta jerarquía se ha perdido. La primera media hora del partido dejó claro que no se trata de que el capitán no quiera, aunque su lenguaje corporal en la hora restante permita preguntarse qué es lo que a esta altura quiere. Pero la Argentina desprecia a Messi, y el dato fue sobre todo evidente y decisivo en el primer tiempo, porque tras el error de caballero el partido dejó de ser tal. Jorge Valdano, que además de un título mundial, tiene el don de la palabra para sintetizar todo lo que sabe de fútbol, clavó el diagnóstico en comentarios para la televisión española, la Argentina juega como si Messi no existiera. En esa primera parte, Messi recibió 11 pases de sus compañeros, ninguno se la entregó más de dos veces y el mejor jugador del mundo tocó la pelota 20 veces en total. Y era curioso, porque mientras el partido fue partido, la Argentina mostró trazos de algo llamativo, se las arreglaba para jugar sin Messi. El problema es que eso es una locura teniendo a Messi. Jorge Sampaoli, que lo dirigió durante un año en la selección, debe tener alguna explicación. Hoy se jugaban 12 minutos cuando se tuvo la sensación de que Messi podía sacar un conejo de la galera. Encho Pérez le dejó una pelota llovida dentro del área que el 10 rozó con la punta del botín sin poder dominar. Pero 10 minutos más tarde le dio la razón al diario británico, The Guardian, que lo señaló como el jugador que menos kilómetros recorrió entre todos los hombres de campo jugando 90 minutos en la primera ronda de la Copa del Mundo. Perdió una pelota y no hizo intento alguno para recuperarla, sus botines verdes se quedaron clavados en el piso. Un rato antes de que Pérez cerrara lo muy difícil de errar, Messi vio de reojo otra pelota que caía llovida para que la dominara un defensa croata. Parecía inerme, desinteresado, pero estaba engañando. Exactamente en la mitad de la trayectoria, con la pelota pasando a la altura de la cabeza del rival, el 10 arremetió poniendo sexta y se la robó. Sirvieron de poco esos escasos arrebatos iniciales de Messi, porque Caballero cambiaría la historia del partido, y quizás la visión que se pueda tener de lo que es el hincha argentino. Que al menos la mitad de aquellos que vestían camisetas celestes y blancas abuchearan repetidas veces a su arquero tras el error es clara evidencia de todo lo que se perdió en el camino. No es solo la selección, la cosa va bastante más allá de Messi, Sampaoli y el chiqui, Tapia. En la tribuna lo observaba todo Maradona, que hacía el gesto de unos testículos gigantes, pidiéndole más fuerza a la selección. Y, si está claro que lo que mostró Messi fue poco, demasiado poco tratándose del mejor jugador del mundo, la experiencia permite despejar la solución Diego. Mejor reventar la pelota a la tribuna ante esa tentación, si es que alguno la tiene aún. Ya se sabe que se esconde ahí, y aquel mundial tirado a la basura también tiene que ver con todo lo que vino después, incluso con ese Messi que no necesita a esta altura decir que no entiende a su selección. Lo insólito sería que lo hiciera.